Estos serán los amigos que deberían dejar de finir Que vuelvo en mi interior, yo no puedo seguir Que ellos traigan los caballos con un oscuro y un joveno Que el oscuro traigan rota, tiene el monero y el dinero También traigan y maquinaria, si soy buena, va a tener Toda la valoria que hacen los cambios de vida A ti le dici a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el pez, el dinero y el dinero y el dinero Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color Y se viva el paciente Y se viva el paciente Alguien me santo, miñito, me ha ganado una voz Y se viva el paciente Y la estima del reto, levantaron y se muere Y se viva el paciente